Ok, ahora sí, todos en silencio, se van a quitar su cubrebocas sin hablar, eso es, sin hablar, muy bien, vamos a hacer la foto, una... Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ok, ahora sí, todos en silencio Se van a quitar su cubrebocas sin hablar Eso es, sin hablar Muy bien, vamos a hacer la foto Una, dos, tres Ahora sin hablar, sin gritar Levantan el brazo así, sonríen Sin gritar En la foto ni se ve, hombre Eso es, listo Voy a hacer una más Muy bien, quietos ahí Solo hace un poquito hacia atrás Y un poquito hacia atrás Ok, la novia me va a volver a ver a mí Y tú, el novio, hacia allá ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Exacto! ¡Buen día! ¡Ahora pega la cabeza! ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquírate un poquitito con ella! ¡Aquírate con ella! ¡Eso! ¡Cierre los ojos! ¡Eso! ¡Increíble! ¡Buen día! ¡Cuál es este! ¿Sí? ¡Exacto! ¡Buen día! ¡Amén! ¿Vale? ¡Va! ¡Listo! ¡Aquírate! ¡Buen día! Ahí está. Ahora ella gira solo el rostro exacto y el rostro solo ahí. Gracias por ver el video.